Avances, capítulo 37, martes 30 de julio, la isla, desafío en Grecia y Turquía. Las cosas cambiaron bastante justo al arranque de esta semana número 8. Tal es el caso que ahora imagínate, Jorge y Cristian están en el mismo equipo. A ver qué dice Ferca, a ver si se pronuncia al respecto de que ahora sus dos ex están en el mismo lado. Aunque ojo, que esto podría ser una estrategia no sólo para generar polémica, sino para que alguno de ellos quiera despacharse al otro. Recuerden que hay un dicho que dice, a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos aún más cerca. Así es que esto podría ser una estrategia o una de esas más cosas arregladas, una de esas, pues cómo decirlo, fanfarrias de producción que tanto les gusta. Pero bueno, ¿por qué hubo intercambio? Porque esa votación que Luchini tanto nos generó dudas desde el avance en el episodio del día viernes, pues fue para intercambiar. Por eso es que ahora al equipo de los intensos, llegaron Cristian y llegó Carmen. Los que se fueron de los naranjas fue Alba y fue Chispa. Ellos se fueron ahora al equipo de los morados. Y del equipo de los morados, los que se fueron fue Daniel y se fue Nadia. Ellos pasaron a ser ahora del equipo de los rebeldes. Así es que ya cambiaron las aguas, cambiaron las energías. ¿Qué opinas? ¿Qué equipo crees tú que sea el más fuerte? La realidad yo creo que el equipo naranja sigue lo siendo fuerte, pero no me extrañaría que las cosas se cambiaran en cualquier momento y que a final de cuentas terminaran con un par de eliminaciones seguidas. Porque la isla es así. Simplemente llega el momento en el que los números se deben de reducir. Los equipos se hacen más compactos y ahí es donde tienen un mejor desempeño, un equipo más chico, un equipo más reducido en números, a un equipo que tiene más integrantes, pero que entre sus filas sigue teniendo elementos débiles. Así es que veremos qué es lo que pase. Por cierto, en esta semana los capitanes quedaron de la siguiente forma. Silverio quedó como capitán del equipo de los intensos. Del equipo de los morados es Eduardo el que va a ser el capitán. Y del equipo de los verdes va a ser Diego. Ellos son los capitanes que fueron elegidos por su equipo para esta semana. Veremos cuál es el desempeño que tienen. Después llegó el momento de competir por Playa Alta. El territorio más grande estaba en juego. Bueno, los tres territorios. Pero el que todos quieren es el mejor, que es Playa Alta. Y ese territorio ya tiene dueño. Y esos dueños son los intensos. Los naranjas lograron ganar Playa Alta y dieron un golpe de autoridad. Mientras que abajo pues tenían que seguir compitiendo. Los rebeldes y los desconocidos se enfrentaron para ver quién se podía quedar con el premio de consolación que es Playa Media. Y en esta ocasión el equipo que lo consiguió es el equipo de los rebeldes. Ellos fueron los que ganaron Playa Media. Así que los desconocidos tienen que irse a un lugar. Valga la ironía. Aquí los desconocidos ya tienen un lugar muy conocido esta temporada. Que se trata de Playa Baja. Pues ellos tendrán que llegar al territorio más hostil que hay. En la isla de Saciogrecia y Turquía. Pero bueno, ya X. Para el siguiente episodio vemos cómo es que Alba hace el ridículazo. Pues Alba está discutiendo con Fernando. Pero Alba sí ya está medio loquita. Le está diciendo un montón de cosas. Inclusive la tienen que detener sus compañeros. Todavía se molesta. Y dice que por qué a ella la agarran y a él no. La realidad es que esto ya se vuelve inclusive hasta ridículo en algunos momentos. Pero vemos un Fernando el cual le está diciendo también pues que ella... Y habían llegado a una especie de acuerdo. A una especie de situación en donde Alba le llama mentiroso a Fernando. Y le dice todos aquí escucharon lo que dijiste. Fernando responde que él no dijo eso. Y es donde Alba le pregunta a todos los que están ahí presentes. Todos lo escucharon. Nadie escuchó. Y parece ser que es así. Nadie escuchó o simplemente no le quisieron seguir el juego a la loquita. Pues la verdad es que inclusive vemos caras de otros desafiantes. De otros equipos los cuales tienen cara como que se está quemando. Bien feo esta morrilla. La realidad es que Alba no es la primera vez que tiene este tipo de arranques. Pero en otros eran justificados. Es más, hubo veces en los que yo decía Alba pone en su lugar a todos. Pero en esta ocasión sencillamente no entiendo qué es lo que le pasa a Alba. Ojalá y la producción nos dé más contexto y no nada más haga quedar a Alba como la villana de una historia que quizás sea mal contada. Pues recordemos que nadie es un santo y menos en este tipo de realities donde la polémica es parte del día a día. Por otra parte no solamente va a haber peleas. También tiene que haber competencias. Y se va a competir por la ventaja. Sabemos que ese reloj de arena da la ventaja de que puedan congelar a los equipos contrarios durante un minuto. Esta ventaja si se emplea bien llega a ser determinante. Si se emplea de mala forma ya lo hemos visto en algunas semanas anteriores. Simplemente pasa de largo. Inclusive trae más vergüenza que Gloria. Ya que dicen ni con la ventaja pudieron ganar. Eso lo vuelve algo bastante deshonroso. ¿No lo crees? Pero bueno. También vemos que se debe de competir por la aventura. Aquí es donde varias veces se ha dicho que el equipo que está en Playa Baja es el equipo que luce como favorito para ganar. Pero no siempre este es el caso. Si te soy muy sincero. Yo creo que los morados tienen las mismas posibilidades de ganarlo que los demás. Pero eso sí. Si hacen las cosas bien. Si se dedican a competir. Si salen como lo han hecho los demás días. Sus posibilidades sí se ven más reducidas. Así es que el duelo por la aventura va a ser una competencia donde van a estar ahí en unas vigas. En una especie de superficie. En un triángulo flotando. Donde tienen unos cojines. Con los cuales el objetivo es fácil. Es simple y es sencillo de entender. Pégale con este a tu rival. Y sácalo de la plataforma. Arrójalo al mar. Y aquí es donde se van a dar con todo. Aquí es donde vemos que no va a haber tregua. Que no va a haber descanso. Y tenemos unos encontronazos. Unos agarrones. Aunque no les extrañe que también haya algunos desafiantes. Que sean medio sacatones. Y que no le quieran entrar. O sacatonas también. ¿Por qué no? Pero eso sí. Yo creo que aquí no va a haber espacio para los cobardes. Así es que simplemente. Aunque no quieran. Tienen que pasar. Y ahí es donde se va a demostrar. De que está hecho cada equipo. Vemos que Shada tiene una dura caída. Ojalá y simplemente. Esa caída haya sido en el momento. Y no traiga repercusiones. Que afecten en el desempeño a su equipo. Aunque siendo sinceros. Quizás a su equipo le convenga más. Que Shada no pueda competir en algunos enfrentamientos. Pues así que digamos. La mejor de toda la isla. Como que digamos. La mejor en competencia. Vaya que no lo es. Y por mucho. Pero bueno. Al final de todo. Solamente nos queda esperar a ver. Qué equipo es el que gana. En esta ocasión. La aventura. Y puede salirse un rato. De la rutina que se vive en la isla. Desafío en Grecia y Turquía. ¿Tú qué piensas de todo esto? Si te ha gustado este video. O te ha sido útil esta información. Pues ya lo sabes. Sígueme para más. Y no te olvides también. De comentarme aquí abajo. Cuál es tu equipo favorito. Y qué equipo crees que resultó más beneficiado. Del intercambio que hubo. Yo lo vuelvo a repetir. Creo que beneficiaron todavía más. A los naranjas. Pero nada. Está escrito. Cualquier cosa. Puede suceder. ¿No lo crees? ¡No lo crees! Si. ¡No lo crees! ¡No lo crees! ¡No lo crees! Gracias por ver el video.